La Copa de Campeones con CACAP femenina marcó el inicio de un nuevo torneo que busca coronar al mejor club de fútbol femenino en la región de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Para los clubes mexicanos este torneo no solo representa una oportunidad única para avanzar en su crecimiento, sino que también es una plataforma crucial para elevar el perfil del fútbol femenil en México. En esta primera edición 10 equipos compiten divididos en dos grupos. En el grupo A tenemos a Gotham, Tigres, Rayadas de Monterrey, Alajuelense y Fraser's Whip. En el grupo B encontramos a San Diego Wave, Portland Thorns, Club América, Santa Fe y Vancouver White Caps. Cada equipo jugará cuatro partidos, dos en casa y dos como visitante, dentro de su grupo, y los dos mejores de cada grupo avanzarán a semifinales. El torneo culminará en mayo de 2025. Para los clubes mexicanos como Tigres, Rayadas y América, la Copa con CACAF tiene una importancia estratégica. Ganar el torneo no solo implica alcanzar un prestigioso título internacional, sino que también sirve como vía de clasificación para la primera edición de la Copa Mundial Femenina de Clubs de la FIFA. Esto convierte a la Copa con CACAF en una oportunidad esencial para los equipos de la Liga MX Femenil. Además, el torneo ofrece una oportunidad valiosa para fortalecer la infraestructura del fútbol femenino en México. El éxito en la Copa con CACAF garantiza atraer mayor atención, inversión y desarrollo para la competición mexicana y sus jugadoras, elevando así el nivel general del fútbol femenino en el país. El interés en la Copa con CACAF ha crecido considerablemente en Estados Unidos, lo que permite tener también un mayor altavoz en el país norteamericano, donde diversos medios deportivos están haciendo una gran cobertura para seguir el torneo. Equipos estadounidenses como Gotham, San Diego y Portland ven esta competición como una oportunidad crucial para medir su nivel contra clubs de otros países. La cobertura mediática en Estados Unidos destaca que la competición no solo es un trampolín hacia el mundial de clubes femenino de la FIFA de 2026, sino que también ofrece enfrentamientos de alto nivel esenciales para el crecimiento del fútbol femenino en toda la región. Para los clubs mexicanos como el Club América, Tigres y Monterrey enfrentarse a equipos de la National Women Super League es una oportunidad clave para demostrar el crecimiento y la calidad del fútbol femenino en México. Estos partidos no solo presenta la oportunidad de añadir un gran trofeo a las vitrinas de uno de estos equipos mexicanos, sino que también son cruciales para consolidar su presencia en la escena internacional y elevar el nivel de la liga MX femenil.